En este video hablaremos del nuevo torneo Black Widow Cup Júntate con un amigo y consigue la skin de Vida Negra antes que nadie Horarios y todo lo que debes saber aquí lo verás Recomiendo verlo hasta el final, empecemos Todos tendremos la oportunidad de conseguir la skin de Black Widow en Fortnite Quirando top en su región modo duos, presta atención Un resumen, un nuevo héroe de Marvel llega a Fortnite justo a tiempo para la Marvel Knockout Super Series Apúntate a la competición de este miércoles 11 de noviembre Copa Vida Negra Suma puntos junto a tu compañero de duos para optar y ganar la traje de Vida Negra, traje nevado y el accesorio mochilero antes que llegue a la tienda de objetos ¿Cómo competir? Este miércoles 11 de noviembre, recluta a un amigo y compite en la Copa Vida Negra que incluye el modo de juego de tiempo limitado Knockout de Marvel en duos Ahora, esos horarios están puestos en hora europea No te preocupes, mira el video más adelante que verás los horarios de tu país Para poder jugar este torneo te piden solamente dos requisitos Para participar es necesario tener una cuenta de nivel 30 y tener la autenticación de dos pasos Las Super Series continúan, Copa Viseriosa de Héroes y Villanes de Marvel, seguramente sea el esquí de Venom este 18 de noviembre Ahora sí, pasemos al sistema de puntuación ¿Qué top temes de caer en tu región y qué horario se da en tu país? Deja tu like a este video, compártelo con tus amigos Este torneo no es por kill, sino es por top Sistema de puntaje, Copa de Black Widow en duos Del top 16 al 9, un punto Top 8 al 5, tres puntos Top 4 al 3, cinco puntos Top 2, diez puntos Y si gana la partida, un total de 25 puntos por victoria magistral en este torneo Tops de la Copa Vida Negra Top 1,200 Región Europa Costa Este Top 750 Costa Oeste Top 350 Brasil Top 300 Región Asia Oceanía Y por fin Oriente Medio Top 150 ¿Y tú qué región vas a participar? Seguro no tengas dúo para el torneo No te preocupes, yo tengo la solución Continúa viendo el video, amigazo Horarios Costa Este 5 a 8 pm Costa Oeste De 8 a 11 pm Europa 11 am A 2 pm Oceanía Y Asia De 3 am A 6 pm Brasil 4 a 7 pm Oriente Medio De 8 am A 11 am Apoya el canal Utilizando el código Valeación Barra Bejericate puesto En la tienda de objetos Y cada 14 días No olvides renovarlo En los horarios A continuación Solo incluye Si eres de los países De Perú Colombia Ecuador Panamá Si eres de otro país Comenta ahora mismo Para darte tu dinero oficial Lo responderé Lo más rápido que pueda Inciso Si eres de México Por favor Déjame tu ciudad Para evitar conflictos Seguro no tengas amigos Para jugar de torneo Yo tengo la solución Se llama Deja un comentario A este video ya mismo Y si o si Encontrarás a tu dúo Que te llevará a la victoria Luego me lo vas a agradecer O quien sabe Algo más Información Torneos Filtraciones Todo lo nuevo Que llega Fornet Aleación Lo publicará Para ello Te invito a suscribirte Con la campanita En este momento Para que no te lo pierdas Sígueme en Twitch Directos Diarios En pantalla Comentarios fijados Sobre la acción Gracias por ver Hasta la próxima Esta jugada Se llama Hacerle creer A tu enemigo Que solo lo famías Componeremos Durante Afortunada Deja Que solo lo famías Te invito En un abrazo Gracias por ver el video.